Amanecer en Canarias Con cadencia de palmera El canto de la folía Es el himno de mi tierra Virgen del Pino, bendita Te adoro con gran pasión Pues me acuerdo de mi madre Que se murió sin mi amor Huerfano y dolorido Sin un alma que me amare Solo tengo la esperanza Sí, pues muy buenas tardes a todos y a todas Y bienvenido aquí a nuestra fiesta de Aldea Blanca 2016 En honor a la Virgen de Fátima Y esta noche vamos a arrancar la fiesta Vamos a arrancar con el pregón El pregón de la fiesta Y tenemos aquí una persona Un miembro de la comisión de fiesta Que nos va a explicar exactamente Qué es lo que va a haber exactamente En el acto de esta tarde Hola, buenas tardes Yaisa Buenas tardes Pues nada, como ha dicho Andrés Hoy hemos comenzado con la fiesta del pueblo En honor a la Virgen de Fátima Hemos iniciado esta fiesta A las seis y media de la tarde Con un pasacalle Amenizado con La Batucada del Castillo Romeral Un pueblo vecino Y seguidamente Ahora a las ocho y media Empezaremos Con el pregón Que este año El pregón, sí Y este año ¿Quién tiene el honor De ser el pregonero de la fiesta? Yaisa Este año el honor Lo tienen los niños Del Colegio Público de Aldea Blanca Ah, qué bueno Y vamos a ver ¿Me puedes contar un poco Cómo va el pregón este? ¿De qué van a hablar? Si sabes de qué van a hablar del pregón Hablarán un poquito de todo Pero es secreto Para que se lleven Una buena sorpresa Ajá Y tengo entendido Que están hasta los profesores Hoy por la tarde Aquí en Aldea Blanca Con los niños Para amenizar el pregón ¿Y qué más vas a ver En todo este pregón? ¿Me puedes contar Qué más va a haber Durante toda esta tarde? Seguidamente del pregón También los niños Del Colegio Público De Aldea Blanca Se han estado Unos cuantos días Ensayando Con la escuela de música Del Ayuntamiento De San Bartolomé De Tirajana Y van a hacer Unas cuantas canciones Y ya cuando los niños terminen Vendrá el grupo De la Descamisada Para terminar con el acto Guau O sea que tenemos Una tarde noche Bien concurrida ¿No? Sí, ya podrán observar Por aquí también Que tenemos la plaza Que ya se va llenando Esto de gente Los profesores Por allá atrás La comisión de fiesta Por aquí La agrupación folclórica Por allá Y indiscutiblemente Todo esto Tiene que ser idea De alguien El que está llevando Organizando Amenizando La escuela de música Es nuestro compañero Tinito Querido por todos Y conocido por todos San Bartolomé De Tirajana Pues Yaiza Muchas gracias Yaiza Y felices fiestas A todos Invitarles a todos Los vecinos y vecinas Que vengan a visitar La fiesta de Aldea Blanca Que están genial Muchas gracias Y felices fiestas Gracias En honor aquí A nuestra querida Virgen de Fátima Nosotros este año Vamos a preparar Un pregón Pero antes Como se dice siempre Que es De bien nacido Ser agradecido Me gustaría que subiera Algún miembro De la comisión de fiesta Y diera los agradecimientos Necesarios Para poder celebrar El acto de esta noche Así que por favor Si sube La persona El miembro De la comisión de fiesta Tenemos aquí Una compañera ¿Saben cómo se llama? ¿No saben cómo se llama? Sí, ¿verdad? Pues vengan Un fuerte aplauso Para cita Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Por acompañarnos Esta noche Y queremos agradecerle A todas las empresas Y a toda la gente Del pueblo Que nos han apoyado Hacer esta fiesta Empezamos con El cabildo Que siempre nos apoya Al ayuntamiento A la concejalía De la cultura A todos los vecinos Y vecinos De Aldea Blanca A la parroquia Del pueblo Al colegio De Aldea Blanca A la escuela Municipal Y a la orquesta Música De la descamisada Con todo esto Le damos las gracias Y felices fiestas Pues sí Muy bien Muchas gracias Cita Muy bien leído Bueno y sí Recordarle Que nosotros vamos Antes que nada Antes que nada Me gustaría presentar A una persona Que me dijo Que lo presentara A Kevin Ni aplauso ni nada ¿Qué pasa aquí? Mira Es un voluntario Que se ofrece Siempre una guitarra Para enseñar a los niños Para cantar Para todo Vamos Un tinito pequeño Pues bueno Nosotros vamos a empezar A agradecer Como no Como dijo Nuestra compañera Cita Al Seip Juan Grande Por haber elaborado El bonito pregón Que van a leer Al Seip De Aldea Blanca Perdón Al Seip De Aldea Blanca Disculpa 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 Estas son las cosas Del directo Y bueno Los niños de Quinto Han preparado Un pregón Que espero Que les guste A todos ustedes Con los profesores Que están por ahí También No sé dónde A ver los profesores De Aldea Blanca Dónde están Allá al fondo Hola Bienvenido Pues sí Pues bueno Vamos a darle Un fuerte aplauso A los pregoneros De esta noche En la fiesta De Aldea Blanca En primer lugar En primer lugar A Miguel Ascanio Kiara Matos Samira Santana E Ibai Ibai Guedes Señores y señores Buenas tardes Noches Y felices Fiestas Antes de empezar Queremos agradecer A la comisión De fiestas Por confiar En el alumnado 6 Aldea Blanca Para hacer el pregón De las fiestas De este año Para nuestro cole Ha sido un honor Afrontar esta tarea Ha supuesto Una doble responsabilidad Hablar de aquellos Que no he vivido Por mi corta edad Y empaparme De normas Y curiosidades De mi pueblo Que no he dicho Y contado Mis padres Y abuelos Nuestro pueblo Cuenta En una larga historia Vamos a hacer Un breve recorrido Pero antes de empezar Nuestro relato Les voy a solicitar Amablemente Que por unos segundos Cierren los ojos Para que se desplacen Conmigo al pasado Que mejor comienzo Que recordar Como se fue formando Este pueblo Llamado Antiguamente El Lugarcito Que con el paso Del tiempo Y debido a los hornos De cal Empezó a llamarse Aldea Blanca Tal y como Trabajamos un año En el cole Nos pudimos enterar De la importancia Que tuvieron Dichos hornos En nuestro pueblo Siendo este En sus orígenes Una aldea Humilde Y de pocas Y de pocas Viviendas Que quedaban Cubiertas Por una nube Blanca Que se podía Distinguir A lo lejos Resultado De la fabricación De esta materia Que a la vez Servía Para dar Ese color Blanco Tan característico De hecho El horno De cal Es el logotipo De nuestro Uniforme Escolar Y De una forma U otra Nos mantiene En contacto Con nuestros Orígenes Algo que nos ha Llamado Mucha la atención En nuestra Investigación Es saber Que se empieza A hablar De nuestro Pueblo Desde hace Más de 400 años Cuando por el siglo XVII Un vecino De Agüime Llamado López Franco Comenzó A trabajar Estas tierras Convirtiéndose En el primer Poblador De esta zona A lo largo De la historia Han habido Varios aldeanos Que han Trabajado Por el pueblo Cabe destacar A Manolito Hernández Quien prestó Una casa Donde se ubicó El primer Colegio Más tarde Se construyeron Dos colegios Uno Para niños Y otro Para niñas También se dio Los terrenos Para la construcción De la primera Iglesia En la que tuvo Una labor Muy importante El primer Cura Don Bernardo Domínguez Jorge Podemos decir Que este cura Fue el primer Mecena De este pueblo Ya que Gracias a él Se asfaltaron Las calles Se puso El alumbrado Público Se construyeron Viviendas Etcétera En agradecimiento A su labor Y dedicación Los vecinos Decidieron Enterrarlo En la iglesia Que con tanto esfuerzo Y cariño Levantaron La primera tienda Del pueblo La puso La señora Pino Cruz Dando así Víveres A los vecinos Casi siempre Comparaban Fiaos Es decir Que podían Pagarlo Poco a poco También había Una barbería De Don Salvador Noda Ahí Iban Todos Los muchachos Del pueblo A ponerse Guapos Y a enterarse De las noticias Del pueblo Don Francisco Rodríguez También fue Muy importante Como empresario Y vecino Ayudando Crecer La economía De la aldea Blanca Cómo no nombrar A Manolito Jorge Ese señor Que lo daba Todo Para que Generaciones Atrás Tuvieran Unas fiestas Espectaculares Enrique Hernández Gran persona Que fue el encargado De cuidar El parque Y limpiar Nuestras calles Siendo el primer Barrendero Y jardinero Del pueblo Preguntando A nuestros mayores Nos enteramos De quien fue La primera profesora En dar clases En la aldea blanca Doña Pilar Del Rosario Benítez Ella fue Junto con El profesor Gallego Los que comenzaron La labor docente En nuestro pueblo Detrás de ellos Ha seguido su labor Otros muchos maestros Como Doña Reyes Y Doña Paqui Doña Ángela Don Ángel Don Lorenzo Don Chano Estos últimos Cogieron tanto cariño Al pueblo Que aquí se quedaron Agradecer también Al actual profesorado Del CEIP Aldea Blanca Entre la que tenemos A una vecina Pinomari Quienes nos han guiado Y asesorado En la elaboración De este pregón Nos cuentan Los mayores Que el origen De esta fiesta Fue de la mano Del padre Bernardo Cuando sacaba A la virgen Procesión Después Se formó La comisión De fiesta Que trabajaba Por y para el pueblo Disfrutaba Nuestros mayores De las carreras De caballo La bajada De la cal La gincana La feria De animales Torneo de fútbol Campeonato De lucha canaria Y sanga En las noches Se disfrutaba De la tirada De la soga De mujeres Contra hombres También nombrar Los espectaculares Juegos Que se preparaban Para los niños Y la participación De ellos En la fiesta Nos gustaría Que se rescataran Las carreras De caballo Para poderlas Disfrutar Como lo hacía Nuestra familia Para mí Para mí Las fiestas De mi pueblo Es momento De alegría Y de compartir Con todos Mis amigos Lo que más me gusta Es la caseta De balines Y las colchonetas Elásticas La verdad Es que tenemos Una fiesta Cargadita De eventos Pero Como día importante Destacaría El día de la Virgen Porque ese día Parece Que todo el mundo Está contento Y el día De la romería En la romería De nuestro pueblo Las familias Comparten Los enyesques Típicos Y vamos Por las calles Del pueblo Acompañados De carretas Y parrandas Que nos alegran El camino Hablando de parrandas También hemos De mencionar La noche parrandera En la que suelen Venir grupos De otros municipios E islas Y nuestro Y nuestra parranda Local Asentados Y tumbados No podemos olvidar Las calanifis Que llevamos Semanas ensayando La fiesta De los mayores Y los niños La verbena Etcétera Llevamos todo el año Esperando esta fiesta Y aunque son los días En los que más bronca De los profes Nos llevamos Por los deberes O por llegar Medio dormido Ellos nos entienden De los sacrificados Que para nosotros Es asistir A todos los actos Brincar en las colchonetas O hincarnos Un codontero De papas locas A ver si este año Después del trabajo Que hemos hecho Para este pregón Recopilando información Y explicando Todo lo que solemos hacer Se dan cuenta De lo importante Que para nosotros Son estas fiestas Y nos dan Un poco más De cuartelillo Con estos recuerdos Y anécdotas De nuestro pueblo Finaliza este pregón Para nosotros Aldea Blanca Es nuestro pueblo Donde vivimos Estudiamos Donde vive nuestra familia Y todos nos conocemos Es un lugar Que forma parte De nuestra vida Queremos agradecerles A todos los que están aquí Su presencia Y su atención Esperemos que hayan disfrutado De este viaje del pasado Y en este presente Disfruten de nuestra Fiesta en honor A Nuestra Señora de Fátima ¡Viva Aldea Blanca! ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Que viva! Increíble Bonito pregón Realizado Y recopilado Por los mismos niños De quinto de primaria Del seis De Aldea Blanca Rectificamos Y dejamos bien claro Y ahora me gustaría Llamar Antes de que vayan subiendo Todos los niños De la Escuela Municipal De Música De San Bartolomé De Tirajana Bajo la dirección De Tinito Me gustaría llamar Al escenario A Fran El profesor A ver si sube Al escenario Un momentito Por favor El profesor Y mientras Él viene Se va preparando Para subir Al escenario Quiero informarle Que mañana A partir de las Siete de la tarde Tendremos La Romería La Romería Ofrenda En honor A la Virgen De Fátima Eso quiere decir Romería Ofrenda Y me gustaría Que todas las personas Todos los vecinos Y vecinas Que quieran Colaborar Donando los alimentos Para la ofrenda Pues ya lo saben Que se pueden dirigir A cualquier carroza Y entregarlo Porque la ofrenda Va a ser Cuando lleguemos Aquí Con su respectivo Grupo tocando Aquí tenemos A Fran El profesor Muy buena Que creo que Te querían decir algo A ver Un momento A ver A ver No, no, no A ver Cita Ven aquí A ver Muchas gracias Por colaborar Con nosotros Espero que les guste El detalle Que les hemos dado Nada Por nosotros Agradecer también A la Comisión de Fiesta Que hayan confiado En nosotros Y la verdad Que una manera De implicarnos Más con el pueblo Y esperemos Que sirva de precedente Muchas gracias Muchas gracias A Fran No es solo para Fran Es para todos los profesores Que se lo han currado Bastante Y agradecer De verdad Que estén Esta tarde aquí Compartiendo el pregón Con todos los niños Y niñas Pues bueno Nosotros le vamos a dejar Ya con la Escuela de Música De San Bartolomé De Tirajana Bajo la dirección De Tinito Y continuamos después Con la agrupación Folclórica La Descamisada Señoras Muy buenas tardes Y nos vemos ahora Feliz fiesta También quiero agradecerle Al fotógrafo Del pueblo A don Antonio Sánchez Que está siempre Sacando fotos Y que ustedes Pueden verla En su blog Y en el Facebook En Ansaper Y en el nombre Y en el nombre de San Luis Que es el responsable De sacar todas las fotos aquí Que la pueden ver también A través de prensa De la página municipal Y en el Facebook En su Facebook personal Con Ansaper O fiesta de Ardea Blanca Exactamente Y también agradecer Otra cosa Que nos están acompañando Y nos van a acompañar durante la fiesta de Aldea Blanca, son estos dos compañeros que tenemos aquí, los cámaras, a Inés y su amigo, que no recuerdo ahora el nombre, y José, perdón, a Inés y José de El Tafor Cálida. Para todos ustedes, si quieren ver para mañana la romería, quieren volver a ver el pregón, tienen que entrar en la página de YouTube y buscar El Tafor Cálida. Allí verán el desarrollo de la fiesta de Aldea Blanca. Muchas gracias por estar aquí, Inés y José y Antonio también. Muchas gracias. Inés y José de El Tafor Cálida. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Gracias! 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 Tintas secos de que la gaza, que la gaza, que la gaza, que es la de mi no, Tintas secos de que la gaza, que la gaza, que la gaza, que es la de mi no, Tintas se escalar y con dios como grito, puede lo más natural, Déjate ayer el corazón, déjate ayer el corazón Fue de roja natural, grito en lugar que en tu alma Y por mi loco, por mi loco Fue de roja natural, déjate ayer el corazón Fue de roja natural, déjate ayer el corazón Quiero abrazar, quiero abrazar Quiero abrazar Gracias también, como no a Mari Pino Que estuvo en los ensayos con nosotros en el colegio Que esto no es fácil, esto parece fácil pero no es fácil Para mi ha sido un placer trabajar con ellos Y como no a Kevin, le pido un fuerte aplauso También que ha estado echando una manito Y Juan Maestro que vino un día Gracias Bueno, espero que les esté gustando Todavía hay dos o tres canciones Si hace frío se aguanta un piquillo ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente tema? Hola Paula Vamos con la muerte del ratón Yo si era Alex Otea Atendida la ronca Se consia un ratón Naramba bailando la polta No por ir por la voz, no tiramos a rango, en el sol ya está en la rampa con un niño blanco. Si hay que soñar, yo le tengo cuatro cosas por crear, una vela, un pedrillo, una burbuja y un dedal. La vela, para poder, que te sirva en la ruta, la burbuja, para poder, que te dan para jugar. Sube a la azotea, por segunda vez, me escucha un ladrón, caramba, bailando a TV. Baila razoncito, baila que gracioso, me escucha un ladrón, caramba, sale por el otro. Si hay que soñar, yo le tengo cuatro cosas por crear, una vela, un pedrillo, una burbuja y un dedal. La vela, para poder, que te sirva en la ruta, la azúcar, para poder, que te van para jugar. La vela, para poder, que te van para jugar. La vela, para poder, que te van para jugar. La vela, para poder, que te van para jugar. La vela, para poder, que te van para jugar. La vela, para poder, que te van para jugar. La vela, para poder, que te van para jugar. La vela, para poder, que te van para jugar. La vela, para poder, que te van para jugar. La vela, para poder, que te van para jugar. La vela, para poder, que te van para jugar. La vela, para poder, que te van para jugar. La vela, para poder, que te van para jugar. La vela, para poder, que te van para jugar. La vela, para poder, que te van para jugar. Ahora, para poder, que te van para jugar. Y hoy, aportando su granito de arena. Para la vela, para poder, que te van para jugar. Para poder, que te van para jugar. La vela, para poder, que te van para jugar. Tanpa, 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 tanpa. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Alcánzame, Catalina, la guitarra, el timplillo, el timplillo y la guitarra, que voy a cantar polía. A la sombra de una parra, que voy a cantar polía, a la sombra de una parra. ¡Alcánzame, Catalina, el timplillo y la guitarra! ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Cómo sin alma no vives? ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Cómo quieres que yo viva? Me dan ganas de llorar, me dan ganas. Me dan ganas de llorar, porque mi madre me dice que yo no la sé cantar. ¿Por qué mi madre me dice que yo no la sé cantar? Cuando canto la polía, me dan ganas de llorar. Cuando canto la polía, me dan ganas de llorar. Cuando canto la polía, me dan ganas de llorar. Bueno, vamos a hacer otro tema. ¿Están cansados, chiquillos? ¿Están cansados? Ahora me he soltado más. Tengan cuidado, que ahora soy peligroso. Bueno, escuchen, vamos a hacer ahora un tema que se llama La punta y el tacón. La punta y el tacón se bailan en un calcito, porque yo tengo novio que se llama perdido. La punta y el tacón se bailan en un calcito, y de mi corazón quiero bailar contigo, la punta y el tacón. Quiero bailar contigo, la punta y el tacón. La punta y el tacón, te bailan con el verón, porque yo tengo novio que se llama perdido. Que se llama cartero, cartero de mi vida y de mi corazón Quiero bailar contigo, la busca y el tambor La busca y el tambor, se baila y se mete Porque yo tengo un novio que se llama fieles Me mete de mi vida y de mi corazón Quiero bailar contigo, la busca y el tambor La busca y el tambor, se baila suavemente Porque yo tengo un novio que se llama fieles Me mete de mi vida y de mi corazón Quiero bailar contigo, la busca y el tambor Quiero bailar contigo, la busca y el tambor Que es que yo le hice una propuesta a los profesores A Maripino y a... no me acuerdo el nombre de la directora ahora mismo Aranzazu Bueno, le hice una propuesta que era para que ellos, los niños participaran El día 22 tenemos en la escuela de música un acto Que es importante, una actividad bastante importante para nosotros Y la verdad que me gustaría que los niños participaran Pero siempre que los padres lo lleven y lo traigan Claro, no tiene nada que ver con el colegio Es una propuesta que yo hago Y la verdad que me gustaría que ellos participaran Y pienso que es una manera de motivarlos Para que de alguna forma mantengamos nuestra música Y que ellos se animen Se animen al próximo año Quien quita que alguno de ellos quiera aprender a tocar la guitarra El timple, cualquier cosa, ¿no? Que siempre hace farco Y también para el día 29 en el Castillo Romerar Que también hacemos un evento con el tema del Día de Canarias Me gustaría que participaran, ¿por qué no? Si los padres están dispuestos Que en el colegio pues hable con Maripino Y se apuntan como que ellos quieren participar Y la verdad que me encantaría poder hacerlo ¿Vale? Bueno, ustedes mismos, se los dejo ahí Gracias Vamos con el Somos Costeros ¡Vamos! 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 ¡Viva la fiesta! ¡Esa roja el sol brillero! ¡Tú no le das por tu rol! ¡El rojo se nomina, compadre! ¡Porque este es la lluvia que te da! ¡Pero de este no es paz que yo tenga! ¡Fue la línea y tu alma sea buena! ¡El Moreno y el niño ya cantó! ¡Que no pasa su duro en la puerta! ¡Pero soy tigra y también Morenita! ¡Venca rica, cintura y dispuesta! ¡Todo portero, a la jovena! ¡Todo al viento, a la jovena! ¡Esa roja el sol brillero! ¡Todo al viento, a la jovena! ¡Todo al viento, a la jovena! ¡Venca rica, cintura y dispuesta! ¡Viva la fiesta! ¡Esa roja el sol brillero! ¡Todo al viento, a la jovena! Tiene gente pidiendo, ¿la te o qué? Al compadre de querer y querer quien no quiera A mí toda la tiene morida Y el temprano empezó con su fiesta Como un botero a la torrela Lanzando al viento, la luz cualquiera Ella rompe, son brilleros, tú lo verás Con su rol, vamos, no sin afierta Hoy cremonamos, grita la fiesta Ella rompe, son brilleros, tú lo verás Con su rol, con su rol Con su rol Muchas gracias Bueno, le voy a preguntar a los niños ahora Aquí, que ahora están aquí, calentitos aquí Que si a ellos les gustaría participar en esas dos actividades Que yo acabo de decir Y me lo van a decir en alto, ¿sí o no? A ver, los niños, ¿les gustaría participar en las actividades Que vamos a hacer en la escuela de música y el día 29? Me lo dicen fuerte Si dicen que no, pues mala suerte ¿Sí o no? ¡Sí! Ahí se los dejo a los padres Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Noche espléndida y serena Con los naranjos en flor Solo me falta tu amor ¡Qué noche buena! ¡Manojito de claveles! ¡Asómate a la ventana! ¡Dime, dime, dime, dime quién es vos! Mirando rosa temprana Lanzo mi tristeza al aire Me encuentro el sol cuando sale Y suspirándome de atrás Cuando se muere la tarde Y en mi alma en tristecidad Siento que arde todavía Siento que arde todavía con pulmón El pulmón de tu mirada El pulmón de tu mirada Noche espléndida y serena Con los naranjos en flor Solo me falta tu amor ¡Qué noche buena! ¡Manojito de claveles! ¡Asómate a la ventana! ¡Dime, dime, dime, dime! ¿Me quieres bella flor? ¡Bella flor rosa temprana! Lanzo mi tristeza al aire Me encuentro el sol cuando sale Y suspirándome de atrás Y suspirándome de atrás Cuando se muere la tarde Y en mi alma en tristecidad Siento que arde todavía Siento que arde todavía Con pulmón El pulmón de tu mirada Siento que arde todavía ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer un temita. Hacemos esto y otro y acabamos, que sabemos que están cansados ya, que llevan mucho tiempo aquí. Vamos a hacer ahora Amanecer en Canarias, que va a cantar Maruca. Y finalizamos con una isa. ¡Gracias! Amanecer en Canarias, Con cadencia de palmera El canto de la folía Es el himno de mi tierra Virgen del Pino bendita Te adoro con gran pasión Pues me acuerdo de mi madre Que se murió sin mi amor Huerfano y dolorido Sin un alma que me amare Solo tengo la esperanza De saber que tú eres mi madre Amanecer En Canaria Con cadencia de palmera El beso de una canaria Es el himno de mi tierra Virgen del Pino bendita Te adoro con gran pasión Pues me acuerdo de mi madre Que se murió sin mi amor Huerfano y dolorido Sin un alma que me amare Solo tengo la esperanza Solo tengo la esperanza De saber que tú eres mi madre Amanecer 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 Jesucristo Ciudad Es el himno de mi madre Que se murió sin initiative Defensa Y elğimizde Medicino Con cadencia de palera Actividad E nano El Gustavo Bus moon Flo No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. Carreta de romería, necesitan tu compañía. Déjame romería, necesitan tu compañía. No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. Ya me buscaré un amigo. No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. No te olvide del timplillo, fiel amigo de parranda. ¡Gracias! El día en que yo me muera, que me ponga a mi lado. El día en que yo me muera, que me ponga a mi lado. Una botella de vino y un simple viejo afinado. Una botella de vino y un simple viejo afinado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!